Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. Anoche después que salí del templo, sentí mucha pena al ver que mi cuerpo estuvo presente, pero mi alma no. Entonces, llorando por ese camino, miré las estrellas y vi la distancia que ardía de mi alma a mi Señor. Llegando a mi casa, entré en mi cuarto y doblé mis rodillas. Con mi alma humillado, miré hacia el pasado con mucho dolor. Pasé tantas veces, sentado en la iglesia, oyendo mensajes. Qué tiempo perdido, pues no he obedecido a mi Señor. Y pienso angustiado, si en horas más tardes llegara la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Más ahora yo entiendo que ser un creyente es vivir con Cristo. Encontrarse hoy listo, con plena certeza, de la eternidad. Por eso ahora, prometo ya nunca, ser solo apariencia que causa vergüenza a su nombre santo, mi Señor Jesús. Jesús, pues yo reconozco que anduve en tiniebla, ante tu presencia. Si tú me perdonas, no seré ya el mismo, yo he de ser luz. Y ahora yo afirmo, cien horas más tarde, llegar a la muerte. A buscar mi alma, yo respondería, eme a ti, Señor. Pues he comprendido, que cosa terrible, es ser condenado. Si Cristo hoy me ofrece, tan solo por gracia, plena salvación. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto, yo canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Por eso canto, yo canto, aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto, yo canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Por eso canto, yo canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Que bonito es, que bonito es cantar al Señor Con toda la fuerza, con toda la fuerza de mi corazón Que bonito es, que bonito es cantar al Señor Con toda la fuerza, con toda la fuerza de mi corazón Hermano, vamos a cantar Que bonito es, que bonito es cantar al Señor Hermano, vamos a cantar Que bonito es, que bonito es cantar al Señor Que bonito es, que bonito es cantar al Señor Con toda la fuerza, con toda la fuerza de mi corazón Que bonito es, que bonito es cantar al Señor Con toda la fuerza, con toda la fuerza de mi corazón Hermano, vamos a cantar Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor Hermano, vamos a cantar Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor Santo, santo, santo es el 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 Señor el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Cuatro voces en el cielo sin cesar, no se cansan nunca, nunca de adorar, y le dicen santo, santo, santo es el Señor, 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 santo es el Ya quiera ya que yo también le adoraré Santo, santo, santo es el Señor 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 Una llaga podrida era mi vida De allá entre las basuras tú me encontraste Ayer extendiste tu mano y me rescataste Para curar mis heridas que con amor me sanaste Mala agradecido fuera yo Si a mi Cristo y dejara que comarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de mi jornada Para llegar a Canaán ¿Dónde será mi morada? Perdóname Señor Señor Jesucristo soy desobediente Quisiera expresarte con llanto lo que mi alma siente Quisiera decirle que sanas a toda la gente Que tú has cambiado mi vida Ahora yo soy diferente Ahora yo soy diferente Mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo y dejara que comarde fuera yo Si a mi Cristo y dejara que comarde fuera yo Si de aquí me regresara estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Canaán Para llegar a Canaán ¿Dónde será mi morada?